Bienvenidos a todos y a todas a esta presentación de los trabajos finales de las prácticas de discapacidad en contexto de pandemia. Las prácticas que presentan hoy son posesiones de discapacidad, discapacidad de valoración y discapacidad clínica de salud. La manera que organizamos las actividades van a haber tres mesas, agrupamos los diferentes trabajos con temática similar en tres mesas, lo que no significa que estén las tres prácticas disponiendo en cada mesa, van a estar mezcladas. La actividad está planeada para que dure de 10 a 12 aproximadamente, por lo cual pedimos, bueno, que más o menos, viendo el orden que se ha planteado para los exponentes, que vengan todo pronto, porque ya tiene habilitada la posibilidad de compartir pantalla para iniciar las presentaciones. Les recordamos que cada uno tiene cinco minutos para presentar, y a modo de facilitar también y evitar las mayores interrupciones posibles, agradecemos a quienes nos están presentando en el momento que muten y silencien el micrófono. No sé si me olvido de algo, así que no hay cosas generales. En la primer mesa tenemos a Cristín Wismas, a Melisa Núñez, a Xiomara Serrón, a Alejandro Parada, a Antonella Peña y a Vanessa Almao. Entonces ahora sí, no queda nada más para aclarar, le doy la palabra a Cristín Wismas. Hola, buen día, yo soy Cristín Wismas, participé de la práctica de discapacidad y valoración, y a ver si puedo compartir pantalla para la presentación. Ahí, ¿le estoy compartiendo? Bueno. No se ve nada todavía, Cristín Wismas. No estoy encontrando cómo compartirlo. ¿Encontraste el botoncito verde que dice compartir pantalla? Sí, eso sí, pero no sé cómo abrir la presentación en compartir pantalla. La tenés que tener abierta, en el escritorio. Bien, bien, está. Papá que todos vayan previendo eso, dejar abierta la presentación. Sí, perdón. A ver ahí. Ahí se ve. Perdón, un detalle antes de comenzar que me olvidé de mencionar. La idea es que al final del encuentro, un intercambio de preguntas, bueno, intercambio de comentarios y cosas. Pero para garantizar que todo el mundo pueda participar, la idea es que, bueno, las cosas que están surgiendo, las están escribiendo en el chat, y después al final hay un espacio de intercambio, ¿sí? Perdón, bien, me había olvidado eso. Ahí creo que quedó, ¿puede ser? Sí, se ve perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, bien, mi nombre es Cristín Wismas. Yo participé de la práctica de discapacidad y valoración a cargo de la docente Julia Córdoba. Y, bueno, la temática de mi trabajo es el impacto de la pandemia por la COVID-19 en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bueno, el trabajo en general es un aspecto central e indispensable para la supervivencia de las personas. Y a través del trabajo se alcanza el bienestar, el sustento económico y la vida autónoma. Y, en cuanto a esto, las personas con discapacidad ya partían de una condición desigual al resto de las personas, ya que vemos que la Organización Internacional del Trabajo dice que las personas con discapacidad registran mayor desempleo y menores ingresos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con escasa seguridad social y legal. Bien, con respecto a esto también, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dentro de la Convención hay un artículo, que es el artículo 7, que hace que los Estados miembros se comprometan a, básicamente, promover la inclusión laboral a través de prohibir la discriminación, brindar igualdad de oportunidades y remuneración, acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, y que se realicen ajustes cuando sea necesario para que las personas con discapacidad puedan realizar su trabajo en su trabajo. Bueno, los extractos de las entrevistas en las que me basé, si bien había una pregunta que apuntaba al lado laboral en la entrevista, se apuntaba para el lado de si habían realizado teletrabajo o no, pero más allá de eso, las personas traían a las respuestas de las entrevistas el tema de la situación laboral que estaban teniendo a consecuencia de la pandemia, ¿no? Acá vemos algunos extractos que dicen, en noviembre me dieron la baja en el trabajo y ahora es muy difícil de conseguir, no puedo desarrollar la tarea laboral, y por ende hago resultado perjudicial en su sueldo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, una persona que quedó desempleada sin su casa, tuvo que vender todo, y que está perdiendo también su autonomía, dice, siempre fui autosuficiente, pero ahora no tengo los recursos, no puedo salir a hacer las compras y siento que estoy cayendo en una conducta de dependencia. Y también hay más casos, que no los puse ahí porque no entran todos, personas que dicen, bueno, una mujer que está embarazada y que no encuentra trabajo, que está mandando currículum, pero el COVID le tranca todo, y además también tiene consecuencias a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel de salud, una persona dice, tuve una caída anímica, pero no tengo los recursos para poder pedir apoyo, sí tengo las ganas y la voluntad, pero no tengo los recursos. Una persona que dice que estuvo deprimida, pero no por las emergencias sanitarias, sino por las consecuencias económicas. Entonces ahí vemos que no afecta solo directamente lo laboral y económico, sino que a su vez todo esto tiene consecuencias que van más allá, ¿no? Otro minuto. Bien. Bueno, en cuanto a todo esto podemos ver que cuando se les preguntaba si habían realizado teletrabajo, la gran mayoría decían que no. Y si bien no podemos saber exactamente por qué, porque en algunos casos no sabemos, muchas veces se daba que directamente no tenían empleo, o sea, estamos viendo que hay una gran exclusión laboral a las personas con discapacidad acá. Si bien hay una ley en Uruguay que promueve la empleabilidad de las personas con discapacidad, vemos que llegó el momento como que no se está cumpliendo mucho, porque la realidad es que entrevistando a todas estas personas, la gran mayoría planteaban que directamente no estaban empleadas. Y bueno, que es algo que claramente preocupa a estas personas, porque es algo que surgía todo el tiempo en diferentes preguntas, aunque no estuvieran directamente relacionadas, como que siempre de alguna forma u otra salía el tema, ¿no? Y después, bueno, que también tiene consecuencias a nivel de salud física y mental, como mencioné, las personas, obviamente les genera depresión, y muchas veces no pueden acceder a los tratamientos que precisan, muchas veces pueden tener gastos altos de vida por el tema de medicación, o cosas por el estilo, y esto como que, o sea, obviamente les complica todo, y también limita su autonomía, ¿no? Porque muchas veces lo genera a estar en una situación de dependencia, ya sea a otras personas, o al Estado, o lo que fuera. Y, bueno, también en nuestro aspecto a la económica, también a nivel de salud y a nivel social, o sea, como que los excluye de ámbitos de socialización, o sea, los expulsa de la sociedad, porque el empleo también es un ámbito de socialización, y te deshumaniza de no poder tener acceso, ¿no? Bien, bueno, voy a cerrar, porque ya me di cuenta que ya me pasé el tiempo. Nada, que me parece que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel de práctica profesional como a nivel personal. Me sorprendió que aspectos que pensamos que iban a estar más marcados, capaz que no surgieron tanto, o que yo pensé que iban a estar más marcados, capaz que no surgieron tantos, y otros que no lo había pensado tanto, salieron mucho. Y me parece que brinda herramientas para una práctica, para mi futura práctica profesional, que si bien esto capaz que no fue lo más tradicional, como se hace generalmente, me parece que esto es algo que cada vez se va a dar más, y me brinda herramientas para que el día de mañana pueda realizar entrevistas a distancia, o sea por cual sea la necesidad que haya hacerlo, por llamado, por Zoom, o lo que fuera, me parece que cada vez va a ser más común que esto del teletrabajo y todo eso, como que medio que llego para quedarse, y me parece que esto hace que tenga una experiencia previa, y el día de mañana me sienta como más cómoda para poder hacerlo. Así que bueno, voy a terminar que ya me pasa el tiempo. Muy bien, muchas gracias Cristín. Le damos la palabra a Melisa Línez. ¿Dejo de compartir pantalla con esto? Melisa Línez, ya te ha listo el micrófono. ¿Qué tal? No, que estaba viendo acá que en compartir, no me deja compartir desde Google Drive, que es donde tengo el trabajo, porque yo desde la pantalla no lo tengo ahí, y no sé cómo ponerlo tampoco al archivo mismo en la pantalla. Yo lo comparto, esperan un momento. Bueno, muchas gracias. 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 Quiero decir que para... Quien te enseñan de mi Google Drive pueden descargarla desde Google Drive y ahí les voy a darme. A ver, un parto ahí. bien ahí está, muchas gracias bueno, mi nombre es Elisa Núñez estuve haciendo este año la práctica de discapacidad y valoración mi profesora fue Julia Córdoba bueno, buen día para todos para el trabajo final elegí como tema el distanciamiento físico como barrera o facilitador de las personas en situación de discapacidad en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y bueno, para comenzar hablaré sobre la COVID-19, la discapacidad y el distanciamiento físico la COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria una afectación mundial la población mundial se ha visto convertida en población de riesgo aunque hay un mayor riesgo de contraer la enfermedad por parte de las personas mayores las personas que padecen enfermedades crónicas o por parte de las personas con discapacidad el 13 de marzo del presente año se constataron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país declarándose el estado de emergencia a nivel de todo el territorio nacional y adoptándose medidas para mitigar el brote como mantener la distancia física de dos metros mantener la higiene, usar tapabocas reducir los círculos de contacto social y el tiempo de las reuniones respecto a la discapacidad según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son aquellas con deficiencias físicas, mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras estas pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás esto quiere decir que la interacción entre la dificultad de las personas con un déficit en su entorno o sea, la falta de oportunidades el no poder ejercer los derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas es lo que genera la situación de discapacidad y en cuanto a distanciamiento físico se puede dar a confusión con el distanciamiento social y cuando se habla de distanciamiento físico se hace referencia a la lejanía en metros entre las personas mientras que el distanciamiento social apunta al grado de separación de una persona o un colectivo a la sociedad o sea, puede ser la reducción de las relaciones sociales Durante la práctica se realizaron un total de 56 entrevistas a personas en situación de discapacidad usuarias de la Intendencia de Montevideo con el objetivo de relevar información acerca de la situación en el contexto de la pandemia una de las preguntas que se les realizó fue qué dificultades o barreras encuentras para seguir con las recomendaciones sanitarias como usar tapabocas mantener la distancia física y lavarse las manos con frecuencia de acuerdo a esta pregunta se extrae que de los 56 entrevistados 30 dijeron no haber encontrado barreras para seguir con las recomendaciones sanitarias y los 26 restantes hicieron mención de una de más barreras según la situación personal de cada uno mencionándose varias veces la barrera del distanciamiento físico entonces, de acuerdo a lo anterior algunos usuarios manifiestan que los ómnibus vienen llenos de pasajeros y que no se proporciona alcohol en gel que al inicio de la pandemia sí se proporcionaba además de que algunos pasajeros viajan sin tapabocas o no los usan de forma correcta otros usuarios hablaron de tener que ir a centros de salud a repetir medicamentos o pedir el turno para que los atienda un profesional de la salud ya que no se pueden comunicar con ellos de manera telefónica y por lo tanto no pueden coordinar sus necesidades a distancia y mencionar la formación de vulneraciones y que la atención demora entonces, para finalizar pienso que los usuarios en situación de discapacidad se encuentran desprotegidos debido a las barreras actitudinales del entorno por ejemplo por el uso del correto de los tapabocas y las barreras institucionales por ejemplo que no haya mayor número de frecuencias o una mejor distribución de las mismas o no tener fácil acceso a los servicios sanitarios por parte de los prestadores entonces estas limitaciones se podrían reducir si los respectivos prestadores tomaran medidas más adecuadas que faciliten el entorno para que puedan moverse participar en la sociedad con la mayor tranquilidad y accesibilidad posible y así lograr preservar el goceo de sus derechos y bueno además pienso que se requeriría un mayor grado de conciencia por parte de la sociedad en general y eso sería todo Muchas gracias Elisa Le damos la palabra antes a Xiomara Hola, buen día Buen día Ahí se ve Yo pertenezco a la práctica de discapacidad clínica y salud con María José elegí el tema de las personas en situación de discapacidad impacto del COVID-19 y vulneración de derechos elegí este tema porque me parece que la situación me parece que este grupo y este colectivo ha sido como muy olvidado en esta situación y me parece que hay muchos puntos para trabajar y también para ver las consecuencias y las crisis y el impacto negativo que ha tenido Para empezar a trabajar me enfoqué por ejemplo en lo que es la discapacidad visual según la SIF Mi caso clínico por ejemplo del que elegí la persona tiene discapacidad visual y también limitaciones mostrices entonces para contextualizar la situación me va a hacer la discapacidad visual después también para contextualizar el tema hablé un poco de lo que es el COVID que generalmente es una enfermedad infecciosa del coronavirus que provoca por ejemplo fiebre tos y también las personas con derechos en situación de discapacidad son una de las personas que tienen más vulnerabilidad porque son las que están más limitados y restringidos a la protección del virus a su vez también las personas que tienen mayor edad por el otro lado también otra de las cosas que me enfoqué fue la declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas el artículo 1 que en realidad habla de lo que que es que somos todos iguales ante la ley y los estados deben asegurar y garantizar ese derecho que esto me parece súper importante y también relacionado a lo que es la convención de los derechos de las personas con discapacidad elegí algunos de los artículos que me parecieron que podía conceptualizar y dar y evidenciar lo que venía hablando que por ejemplo el artículo 3 que habla de los principios generales como por ejemplo la igualdad y la no discriminación que en el artículo 3 lo pone como un principio general después en el artículo 4 se remarca como una obligación y eventualmente en el artículo 5 lo presenta como un derecho también me enfoqué en lo que es el artículo 9 lo que es la accesibilidad que todas las personas puedan ser incluidas y participar libremente en lo que es la comunidad después el artículo 11 que habla de lo que es la protección y la seguridad ante situaciones y emergencias sanitarias que es lo que eventualmente estamos viviendo ahora después me enfoqué en lo que es el artículo 25 que habla de la salud que las personas puedan gozar en alto nivel de la salud en realidad porque es parte de los derechos y también por último el derecho que utilicé fue de habilitación y rehabilitación que consta en realidad de que las personas puedan participar y desempeñarse de forma autónoma independiente e inclusiva en todos los aspectos de la vida para situar esto en realidad y para reflejar lo que trabajé elegí como una extracción de una entrevista de una persona como venía diciendo que la usuaria tiene 61 años y tiene dificultad visual y también tiene limitaciones motrices que son causadas por una enfermedad autoinmune a partir del relato de ella en el COVID-19 nos presenta que se le postergó una cirugía que ya tenía postergada en el hospital de Aste y a raíz de esto le provocó una situación de angustia y frustración que sumado a esto la situación de postergación de la operación no se la habían notificado entonces además de esto también cuenta que ella en esta situación recibía una instructora para la baja visión que también dejó de ir en la situación de pandemia entonces yo en estas distracciones lo que visualicé en relación a los artículos que venía nombrando que los artículos que se habían vulnerado son por ejemplo el artículo 3 que consta lo que es la igualdad el 11 situación de riesgo y emergencia el artículo 25 de salud y el 26 de habilitación y rehabilitación después para seguir hablando del relato de la persona también según lo que cuenta nos pasó que al poder trasladarse al hospital y demás se vio limitada ante la accesibilidad en cuanto a lo que es la rampa el transporte la accesibilidad en general y se presentó como una dificultad y una barrera física y además ella para movilizarse por la limitación motriz necesita un andador de cuatro apoyos que para esto es necesario que tenga una senda segura y accesible para la pisada y también otras cosas que se evidenció que se vio limitada por ejemplo es como el tema de la higiene el lavado de manos por ejemplo también por el tema de la discapacidad visual con esto de tener que ir tocando el entorno también se vio limitado y a raíz de todo esto se percibe en general un impacto negativo causado por la restricción de pandemia en base a todo lo extraído y como conclusión final primero que nada en relación a la discapacidad me parece que la discapacidad no solamente es un problema de quien lo padece es algo indelegable en realidad que no pertenece ni al entorno ni a la familia sino que es propio de la sociedad me parece que es importante que nosotros tengamos una búsqueda para lograr los mayores apoyos y autonomía para las personas y también otra cosa que me parece importante destacar en este momento que la situación de pandemia no solamente nos ha distanciado físicamente sino que nos ha unido socialmente a través por ejemplo de lo que es las intervenciones de teleasistencia que sin esto no se hubiese sido posible el tema de las intervenciones o por ejemplo el tema de la práctica a través de las diversas plataformas por ejemplo que me parece que es un momento como para evolucionar tanto como persona y como sociedad a través de los trabajos multidisciplinarios y trabajar en conjunto para lograr justamente esto la búsqueda de la mejor autonomía de las personas y por último también les quería dejar una frase como para pensar y preguntarnos en este momento de qué podemos hacer como sociedad para que esta realidad cambie la discapacidad así como el virus nos puede atravesar a todos muchas gracias le damos entonces la palabra a Alejandro buenos días a todos y todas ahí me confirma si están viendo la pantalla bueno entonces el marco conceptual yo hice la práctica de discapacidad y evaluación con la docente Julia Córdoba tomo como marco teórico la ecología de los errores humanos de Bronfenbrena y la de no se ve perdón trae la presentación ahora sí ahora sí me faltaba el detalle del botón verde bueno entonces como marco teórico es la ecología de desarrollo humano de Bronfenbrena y la definición de discapacidad de la convención Ale si podés dale un poquito así podemos verla perdón abajo en la lupita sí o F5 y esa es la presentación F5 bueno ¿ahí? sí ¿ahí están viendo bien? sí bueno entonces ecología de desarrollo humano de Bronfenbrena definición de discapacidad y situación de pandemia de COVID a partir de ahí tomo algunas de las de las respuestas de los usuarios de la tarjeta de gestión social de la intendencia en las entrevistas que realizamos y nos nos dicen que el centro de atención cerró afectó le afectó mucho se quedó sin tratamiento estar encerrado es complicadísimo tiene autismo les gusta les gusta estar encerrado pero les hace mal otra persona que tiene sordera parcial dice el tapaboca me dificulta la lectura es dificilísimo comprender para mí lo que me dicen las personas al no poder leer los labios otra persona dice ha empeorado mi condición porque hace un año que no veo traumatólogo entonces desde Bronfenbrenner que trabaja con los sistemas el microsistema que es donde actúa la persona cara a cara con las demás y el mesosistema que es la interacción entre los sistemas en que interactúa la persona cara a cara y después el exosistema que son las cosas que se generan en otros sistemas donde no actúa la persona y que igual impactan en los sistemas donde sí está la persona y por arriba de todo eso está el macrosistema que viene a ser por ejemplo la política pública o la cultura o la ideología donde la población del pueblo del país donde vive cada persona entonces aquí vemos cómo afectan las distintas pautas y las medidas para proteger del COVID a la población en general y también en particular a las personas con discapacidad cómo están generando barreras porque estos de los sistemas también hay interacciones entre las personas y entre los sistemas que pueden ser facilitadores para el desarrollo humano o pueden generar barreras impidiendo la inclusión de las personas en este contexto de pandemia vemos que el no poder salir a caminar el distanciamiento social la suspensión de talleres están actuando como barreras a la hora de la inclusión de las personas con discapacidad en este en este otro ejemplo no pudo inscribirse para los estudios porque necesita un plan especial no lo tenían preparados entonces pierde el año aquí vemos cómo los distintos sistemas pueden actuar favoreciendo o dificultando la integración de las personas con discapacidad en la sociedad para poder tener una mejor vida menos horas de actividad deportiva tuve que dedicarme a la caminata o sea si bien sustituye una actividad por otra logra hacer su ejercicio físico no tiene la interacción que tenía en la actividad deportiva en el grupo de pares y después dice ahora empiezo con un profesor de cerámica y antes yo era el cortador oficial pierde su lugar donde estaba con un valor que tenía y ahora empieza otra actividad que es cerámica entonces recupera una actividad pero pierde el valor que tenía antes esto generado por la situación de la pandemia y la circulación de la gente de las personas en la vía pública los espacios públicos también se disminuye las personas ahora están en las casas dice ya no me encuentro con la gente conocida entonces ahí vemos cómo desde cómo las medidas generan cambios las medidas por el COVID generan cambios en pautas culturales en la cotidianeidad afectando a personas con discapacidad en los sistemas de enseñanza en talleres en no poder ver personas conocidas en el espacio público menores actividades en sistemas de deporte y transversalmente a todo esto el deterioro de la situación económica que para personas que están con una vulnerabilidad el deterioro de la situación económica que ya era complicada les impide poder sustituir también muchas de estas cosas que con una condición económica diferente a veces se pueden ir sustituyendo para no perder inclusión para no perder actividad no perder calidad de vida entonces la acción de las personas con discapacidad la acción del entorno y la interacción de las personas con discapacidad y su entorno inmediato y con los demás sistemas hacen a la calidad de vida hacen a la inclusión de las personas con discapacidad entonces yo lo que ve aquí es una posibilidad de intervención tomando a Bronfenbrenner un experimento transformador en este contexto de experimento natural que estamos hoy todos incluidos en la situación de pandemia y bueno por aquí voy dejando muchas gracias muchas gracias Alejandro le damos entonces la palabra a Antonella Peña bueno mi nombre es Antonella Peña pertenezco a la práctica de recepción y discapacidad ¿me escuchan bien ahí? si me escucha bien perfecto bueno para comenzar mi trabajo tuvo como título vejez y discapacidad en tiempos de pandemia elegí como como palabras claves discapacidad vejez y covid-19 bueno este trabajo lo desarrollé en base al concepto de discapacidad que da la convención de los derechos de las personas con discapacidad el cual genera un gran cambio al decir que la persona era discapacitada se la colocaba en un lugar invariable y sin posibilidades de cambio y con este nuevo paradigma se deja de señalar a la persona como como portadora de algo o con falta de algo que el abuelo inferior a los demás ¿no? y esto genera que todos asumamos una responsabilidad para cambiar esta situación es así que ahora utilizamos este concepto que coloca a la persona en una situación de discapacidad tanto por lo biológico individual pero también tomamos en cuenta los aspectos favorables y desfavorables a los que se enfrenta esa persona como los ambientales sociales y todo lo que está en torno de esa persona la OMS y la ONU manifiestan que que los factores sociales pueden ser fundamentales para que esa persona esté en situación de discapacidad si son si esos factores son desfavorables ¿no? Para realizar el trabajo decidí centrarme en personas mayores de edad las cuales fueron entrevistadas respecto a la situación laboral de salud y cómo han sido afectadas por la pandemia bueno la primera entrevista a la que me referí fue la de un trabajador de la intendencia la cual utilicé para referirme a lo que se llama jubilación forzada que es cuando la persona se siente en condiciones y saludable para trabajar pero se considera que cognitivamente y físicamente no está apta para realizar ese trabajo en este caso este trabajador sufría de dolor de espalda y de rodilla y se le ha propuesto varias veces cambiar de sector para trabajar mejor y con una mejor calidad laboral pero él se niega porque disfruta de su tarea y bueno con la llegada de COVID-19 se ha manifestado que las personas con enfermedades previas y mayores de 60 años son personas que tienen mayor riesgo a contraer la enfermedad la comisión económica de américa latina y del caribe cree que muchas de las personas que han fallecido mayores de 60 años por COVID la gran mayoría sufría alguna discapacidad a pesar de que no hay datos exactos en algunos informes ya se están manifestando eso por esta razón utilicé como ejemplo la entrevista una señora que trabajaba en la intendencia de Canelones con limitación visual que expresaba que ella usaba tapabocas y se cuidaba pero que muchas veces las personas que la ayudaban no y que ella no lograba mantener distancia social que es algo que vemos muy reflejado en los residenciales más de una vez duermen más de seis en una habitación necesitan ayuda de otro y por eso vemos muchos focos en los residenciales de COVID bueno respecto a COVID le preguntamos a personas que obtuvieron la tarjeta pase libre en Montevideo por algunas situaciones de discapacidad en qué los afectó más el confinamiento una de las respuestas que más se dieron fue el aislamiento social y podemos ver cómo se da una ruptura en esas redes sociales que las personas tenían después respecto a si se sienten vulnerables al virus solo contestaban que sí los que aparte de esa situación de discapacidad puntual habían adquirido otra enfermedad hacía poco tiempo como que lo que lo que padecían de antes no lo notaban como algo tan grave como algo que hubieran adquirido ahora y por último si necesitaban recurrir a ayuda psicológica o manifestaban que no o manifestaban que se había pausado o no lo estaban o ya lo estaban realizando de hace mucho tiempo bueno como conclusión el padecer una limitación o discapacidad sigue siendo para muchos un problema personal y con una descripción del sujeto a pesar de lo expuesto la transformación es muy lenta y solo se ve en los interesados en la familia en el afectado y gente que trabaja en el tema la situación de Uruguay en 2014 envía el informe de los avances que ha realizado sobre igualdad de derechos y en 2016 recibe la respuesta del comité con algunas cosas positivas como por ejemplo la creación de la ley para protección de personas con discapacidad en 2010 y la creación de múltiples políticas públicas pero se le hace el llamado de atención de que todavía queda mucho para hacer en cuanto a políticas públicas bueno ahí más o menos en la bibliografía que me base y por ahí está muchas gracias Antonella antes de pasar a presentar la última persona que vas a poner en la primera mesa le queremos recordar que vayan poniendo las sesiones o preguntas o cosas que vayan parando las diferentes sesiones en el chat y después al final de la jornada vamos a tener espacio de sesión y de intercambio entonces pasamos a presentar la última persona en el mismo exponente de la primera mesa Vanessa Almada hola no sé cómo dejar de compartir solo desactivé un poquito ahí va ahí se ve ahí se ve bueno yo pertenezco a la práctica de discapacidad clínica y salud con María José mi trabajo el título es la discapacidad en adulto mayor y la discapacidad visual en el marco de la pandemia COVID los conceptos trabajados fueron el de la discapacidad el de la discapacidad visual adulto mayor y COVID-19 y el proceso de rehabilitación mi paciente MJ era mayor de 60 años consulta desde el interior del país al servicio de teleasistencia el usuario presenta discapacidad visual total en una de sus vistas y en la otra presenta baja visión y también presenta discapacidad motriz entonces lo que yo hice fue centrarme un poco en lo que era la discapacidad visual según la OMS y decía que que bueno que la discapacidad visual tiene que ver con la discapacidad orgánica perdón del órgano visual y las estructuras incluyendo párpados entonces lo que yo lo que yo notaba era que dentro de la discapacidad general se dice que si bien tiene que ver en global las dificultades limitaciones de actividades o restricciones para la participación se dice que según los factores personales o ambientales si se compensan o se facilitan se pueden como bajar la severidad o disminuir o desaparecer la situación de discapacidad entonces cuando eso era como lo general cuando entré a la discapacidad visual propiamente dicha era como como que no no aparecía como esa opción de disminuir la discapacidad salvo que bueno que tuviera alguna intervención o algo entonces este pensando como esa como esas dos grandes definiciones me centré un poco a pensar en como como la persona con dificultad para trasladarse dentro o fuera de de su hogar por por sus discapacidades eran afectadas afectaba a la persona y en el marco del COVID afectaba aún más ya que pensando a la discapacidad como una forma de que se trata de siempre incluir a la inclusión como el marco de COVID que exhorta a la sociedad a la a la exclusión por decir una manera o al aislamiento este hacía o generaba tipo como generaba como bueno como hizo como que iba en contrapartida a lo que se aspiraba en las definiciones de discapacidad y a lo que se a lo que se busca que es la inclusión después uno de los testimonios que traje era el no quiero y no voy a ser ciega este que decía ella este y acá era un poco de de esto de cómo la discapacidad aparece en la en cierta edad que no es lo mismo cuando no es lo mismo en la franja etaria al principio de la vida como al final y que a veces o sea la el COVID afecta más a la persona mayor está como en situación más de riesgo y a su vez que a esto se le suma una discapacidad que aparece también al en los en esa franja etaria este acompañado con otras discapacidades que o limitaciones que aparecen dentro de la edad como afectaba este mucho más intenso a la persona y a esto se le suma de que de que bueno de que la persona si bien ella aparece como en alguna ella vivía sola y aparece como algunas algunos testimonios de que soy solitaria me gusta vivir sola elijo vivir sola esto del COVID ella dice que se encierra por miedo y por precaución a la situación sanitaria entonces va como no es lo mismo cuando uno elige a cuando uno es cuando es impuesto por bueno por la situación de como eso también afecta a a la persona y a la discapacidad propiamente dicho impidiéndola también a la accesibilidad a la salud este o o bueno a esa edad trabajar hacer hacer generar vínculos es como se dificulta ya que hoy en día o en esta situación la la forma es a través de la tecnología y que muchas y que muchas veces no es lo mismo para una persona joven que para una persona adulto mayor este y bueno y si bien para mí la particularmente la la tecnología era como que genera esa falsa idea de estar como como muy cerca porque para mí generaba genera como esos vínculos banales para para esta situación fue como una gran herramienta este bueno para la la sociedad en general y para esta paciente por ejemplo que es del interior y que tuvo la oportunidad gracias a la teleasistencia a poder ser asistida este también dentro de todo esto me centré en en la rehabilitación este pensando en el en que nos centramos de repente mucho en la persona y en la discapacidad de la persona pero la familia y su entorno es como que no tiene de repente la oportunidad de de recibir una atención de también recibir la información entonces como es importante la rehabilitación integral pensando al sujeto que está conformado por sus propias vivencias y que tiene su familia sus amigos su barrio que es un un individuo particular único entonces de esa forma si bien considero que es importante pensarlo así y intervenir así no hay que pensarlo como un individuo solo sino con todo su contexto entonces como es importante la rehabilitación que hubo que fue parte de un proyecto acá en Uruguay pero que bueno que en 2011 cesó y bueno y como que quedó y eso y bueno por ahí sería muchas gracias Vanessa Vanessa hemos cerrado la primera vez ahora le paso la palabra a Julia bueno yo voy a organizar un poquito la segunda mesa en la que van a participar Marcia Gagliani Nahuel Suñol Sofía Pastor Romina Benítez y Romina Silvera así que empezamos por Marcia les recuerdo como dijo Andrea más temprano que pueden hacer preguntas y también que vayamos con los 5 minutos bien cumplidos porque si no no nos va a dar para todos los compañeros compañeras ¿sí? Marcia escuchamos ¿me escuchan ahí? Sí Bueno mi nombre es Marcia pertenezco a la práctica recepción y discapacidad y el título de mi trabajo es ¿podemos hablar de accesibilidad e inclusión laboral de las personas con discapacidad? Bueno primero me parece como importante tomar algunas definiciones como ¿qué entendemos por discapacidad? ya que a partir de la CIF y la Convención de las Personas con Discapacidad se establece que es una relación dinámica entre la condición de salud y el entorno y a su vez como planteé el título de mi trabajo es ¿qué sucede con la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral? y me pareció como importante traer algunas definiciones como de qué es la accesibilidad que es definida por mí es como la posibilidad de acceder a ciertos derechos que en la vida cotidiana de aquellos considerados normales resulta invisible y la inclusión y la inclusión buscará que todas las personas puedan acceder a las mismas posibilidades y oportunidades para desarrollarse como individuos a su vez el trabajo lo basé en un informe de CEPAL brindado este año que establece que la situación laboral de las personas con discapacidad se ve afectada negativamente ya sea por la falta de accesibilidad en los lugares de trabajo en la vida pública presencia de discriminación o estigmatización así como falta de acceso que no permite la participación en igualdad de condiciones que lo demás y es a raíz de esto que este informe va a establecer que las personas con discapacidad ocupan las tasas más altas de desempleo y esto genera como una baja probabilidad de estar activas económicamente además si están trabajando tienen mayor probabilidad de tener empleos mal remunerados informales o inestables y esta situación se ha incrementado con la pandemia Bueno algunas observaciones con respecto a la práctica lo que pude observar es que algunas situaciones observadas se condicen con estos datos arrojados por CEPAL ya que una gran mayoría de las personas entrevistadas se encontraban desempleadas o realizando trabajos informales o mal remunerados y algunos relatos de las personas en los que se puede visualizar esto son los siguientes como una persona con discapacidad psíquica que expresaba que la había afectado en todo emocionalmente en el trabajo y en la vida cotidiana que se encontraba desempleado y a veces hacía feria y así como estaba no podía trabajar ahora me encuentro sin trabajo vivo de prestada en la casa de una amiga trabajaba en limpieza pero dejé porque la columna me lo imposibilita yo necesito un trabajo algo debe haber que las personas podamos hacer el trabajo dignifica y este último relato la entrevista fue realizada a la madre de la persona que él expresó que las había afectado en todos también emocionalmente estaba más irritado antes trabajaba con ella pero luego se jubiló y la empresa no podía ponerle una persona que lo acompañara y tuvo que dejarlo y a modo de conclusión según el relato de las personas se puede ver que presentan varias dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral en algunos casos se expresaban que debieron dejar de trabajar y la mayoría de ellos se encontraban realizando trabajos informales o inestables y a su vez al encontrarse despojados del mercado laboral esto también les trajo como dificultades en el acceso a la vivienda y a los recursos de primera necesidad como modo de conclusión a través de la bibliografía y eso considero que es imprescindible que las personas cuenten con acceso a programas y a otros planes que garanticen el acceso al trabajo además de que cuenten con los ajustes necesarios para desempeñarse en sus trabajos en igualdad de condiciones que los demás y también pudo observar que si bien existen decretos y políticas públicas que apunten a la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad claramente las personas se siguen encontrando con barreras que dificultan su acceso e inclusión en el trabajo y esto repercute en su economía así como también emocionalmente y los coloca en una situación de desventaja y vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad esta es la bibliografía muchas gracias Hola, buenos días mi presentación la va a compartir Romina que ya habíamos conversado mi nombre es Nahuel yo pertenezco a la práctica discapacidad clínica y salud con María José mi trabajo se titula barreras y oportunidades para la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad intelectual un poco la lección de esta temática se fundamenta por un lado en como algunos autores trabajan en tomar el trabajo como uno de los pilares o bases fundamentales de nuestras vidas influye tanto en nuestras relaciones en nuestra salud es creador o contribuye a crear una identidad principalmente si hablamos de las sociedades occidentales y por supuesto que contribuye a la creación de un rol adulto y participativo en la sociedad en este sentido hablando ya de personas en situación de discapacidad intelectual podemos ver como el empleo cobra otra relevancia ya que contribuye a su independencia a su autonomía en el plano económico por un lado pero también a su vez impacta directamente en su calidad de vida autoestima y valoración social entendemos esto como un individuo que se entiende con un rol activo en la sociedad y que aporta de alguna manera su grano de arena a su vez en relación con esto este colectivo encuentra distintas barreras a la hora de poder acceder al mundo laboral al empleo entre las que se encuentran un poco falta de accesibilidad tanto en los transportes como en algunas instituciones dificultades para culminar la formación en la educación o directamente acceder a una capacitación previa y por supuesto que también aparecen prejuicios de discriminación que muchas veces son los factores más determinantes a la hora de poder acceder al mundo laboral a esto último y contextualizándolo en el mundo actual digamos aparece el contexto de pandemia donde a nivel planeta digamos ha impactado en la economía el empleo es uno de los sectores más afectados y en el caso de este colectivo el impacto se multiplica debido a las barreras ya existentes anteriormente para bajar un poco a tierra estos conceptos planteo el caso de Q una mujer adulta en situación de discapacidad cuyo diagnóstico habla de discapacidad intelectual hipoacusia la cual convive con la madre y el padrastro y la cual llega a consulta traída por su madre donde aparece como motivo principal de consulta la dificultad para conseguir y mantener un empleo por un lado obviamente se trabaja que el contexto actual dificulta para el grueso de la población conseguir un empleo pero a partir del relato de Q la cual ya había tenido otros empleos podemos ver como las barreras que aparecían a la hora de poder conseguir y mantener un empleo estaban más dadas por como el entorno como el grupo humano muchas veces de los trabajos interactuaba o tomaba en cuenta las necesidades que presentaba Q para poder desempeñarse cómodamente en el trabajo muchas veces lo que sucedía era que no se tomaba en cuenta esas necesidades y terminaban habiendo fricciones o problemas con sus compañeros o empleadores lo que determinaba un paso breve por esos trabajos esto a su vez se relaciona un poco con lo que algunos autores también nombran de el grupo humano o los compañeros cómo funcionan como apoyo o como herramienta para los trabajadores con discapacidad intelectual constituyen un fuerte apoyo para ellos por lo tanto se puede hipotetizar también que al no existir este apoyo o al entorno no comprender del todo o no asumir del todo las necesidades que planteaba Q para los trabajos terminaba convirtiendo el tránsito por los trabajos en breve por otra parte también cabe destacar que Q presentaba distintas potencialidades y fortalezas para el empleo como pueden ser la responsabilidad el compromiso la constancia a su vez que presentaba un fuerte deseo de conseguir empleo lo cual es algo bastante relevante si hablamos de inclusión laboral ya que no es lo mismo una persona que su entorno le está buscando un empleo la quiere colocar en algún empleo a diferencia de Q donde si había un deseo de ella misma de conseguir un empleo formarse capacitarse lo cual lo traducía en acciones y es un factor determinante eso a la hora de hablar de inclusión laboral y de vencer estas barreras ya pasando a las reflexiones finales podemos ver como el caso de Q un poco ejemplifica de qué manera el entorno muchas veces termina colocando estas barreras donde muchas veces puede partir de prejuicios de preconceptos o simplemente de no poder entender o abordar las necesidades que presentaba Q a la hora de mantener un empleo pasando un poco a las oportunidades que existen para vencer estas barreras existen distintas estrategias para fomentar la inclusión laboral aparece la realización laboral que plantea Genaro y también el empleo con apoyos una modalidad que surge en Estados Unidos en los años 80 y que busca focalizarse en el trabajador principalmente tomando en cuenta sus gustos y sus capacidades en relación con qué empleo quiere conseguir a su vez que brindándole un acompañamiento en la búsqueda y cuando luego consigo un empleo brindándole los apoyos necesarios y trabajando con el entorno y con los empleadores para que sea una inclusión efectiva es decir el trabajador no solo tenga un funcionamiento satisfactorio dentro del trabajo sino que el propio trabajador se sienta satisfecho y cómodamente en ese trabajo en Uruguay existen distintos marcos legales que amparan un poco la inclusión laboral la ley 18.651 y la 19.691 que plantean entre otras cosas una ley de trabajo públicos y luego se extendió los trabajos privados también podemos citar el ejemplo del PRONADIS donde dentro de otras funciones aparece un acompañamiento en la búsqueda y el mantenimiento de un empleo algo similar al empleo con apoyo y bueno para ir redondeando finalmente queda un poco continuar trabajando por esta línea ya que a pesar de que existan estrategias a pesar de que existe un marco legal e institucional que ampare un poco a la inclusión laboral de este colectivo queda un poco reflexionar en qué prejuicios o qué preconceptos tenemos como sociedad acerca de este colectivo que muchas veces terminan siendo los más determinantes a la hora de plantear barreras o a la hora de determinar la inclusión laboral de este colectivo por lo tanto lo que queda es seguir trabajando para poder vencer estas distintas barreras y continuar creando oportunidades siempre pensando y tomando en cuenta este colectivo como foco de la inclusión laboral gracias Sofía Pastor bueno hola mi nombre es Sofía Pastor bueno yo en el marco de la práctica del ciclo de graduación de recepción y discapacidad decidí hacer el trabajo sobre la falta de empleo y la consecuente falta de ingresos en personas con discapacidad en el contexto de la emergencia sanitaria bueno como como marco teórico quise incluir el concepto de discapacidad que bueno entendemos que según la ONU es un concepto que evoluciona y que tiene en cuenta la interacción entre las deficiencias de las personas y las barreras y el entorno que bueno pueden evitar o no su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás esto creo que es importante porque también lo comentó Antonella Peña de que antes justamente estaba el concepto de bueno discapacitado como poniendo a la persona en un lugar de inválido y como dándole a la persona esta condición en vez de ser la persona y el entorno los que generan esta condición bueno también decidí mi trabajo va por el tema de lo laboral y bueno las personas con discapacidad dice la diaria según un estudio de la Cepal tienden a vivir en hogares pobres y alcanzar menores niveles educativos que la población general y recibir salarios más bajos que las poblaciones sin discapacidades que realizan los mismos trabajos esto es importante también la Cepal en su informe comenta bueno que la discapacidad es una causa y eso es una consecuencia de la pobreza esto es así porque en primer lugar la discapacidad es una causa en el sentido de que son los niños con discapacidad son excluidos del sistema educativo en algún punto del trayecto y eso genera bueno menor formación y menor posibilidades de entrar en el mercado laboral y a su vez también es consecuencia de la también es consecuencia de la discapacidad porque genera la pobreza genera muchas veces que las personas no puedan acceder a servicios o a información y eso los deja en un lugar de desventaja y siendo población vulnerable bueno después como tomé fragmentos de las entrevistas que realizamos en la práctica lo que noté bueno en general las personas que realizaron que realizamos las entrevistas eran personas que lamentablemente se habían quedado sin trabajo o no tenían trabajo y bueno varios de los fragmentos se repiten son no tengo trabajo o no me están pagando tampoco también frases como bueno no hay trabajo ahora no tengo para comer y también una persona comentaba María de 41 años comentaba que a las personas con discapacidad no se les dan pensiones y que no tienen trabajo y que no la tomaban en ningún lado si bien acá en la presentación no lo incluí María comentaba también que no la tomaban por su discapacidad comentaba que bueno tenía un problema de salud que no le permitía caminar correctamente y bueno eso hacía que no la tomaran en ningún lado como reflexiones bueno creo que si bien hay medidas que abogan por el derecho de trabajo y por la inclusión laboral medidas que fuerzan a las empresas privadas en contratar cuando son una empresa además de tantos empleados que contratan personas con discapacidad y hay políticas públicas que favorecen la inclusión laboral creo que no es suficiente por un lado no es suficiente lo que es la inclusión laboral y por otro lado también hay un problema real que es que las personas necesitan dinero para poderse para cubrir las necesidades básicas y eso yo creo que también se debe de atacar como crear un sistema económico más eficaz porque las personas que entrevistamos eran socios de usuarios de la tarjeta de gestión social y si bien recibían un ingreso era muy muy bajo entonces o sea realmente atacar la necesidad real económica que tienen estas personas que no logran obtener un empleo eso sería todo gracias gracias Sofía pasamos a Romina Benítez sí hola buenos días ¿me escuchan bien? sí bien voy entonces a iniciar a compartir pantalla ¿ahí lo ven bien? sí bien bien bueno mi nombre es Romina Benítez participé este año de la práctica de graduación recepción y discapacidad a cargo de Eugenia Barbosa y Andrea Gonella son las docentes responsables del curso y bueno yo elegí como temática inclusión laboral en el marco de la pandemia por COVID-19 y bueno yo en realidad elegí este tema porque me parece que ya en sí era complicado la situación de trabajo ¿verdad? para personas que están en esta situación y bueno con la situación de salud que puedan tener también se puede dificultar más todavía ¿verdad? todo esto y bueno como conceptos elegí discapacidad empleo con apoyo y salud para poder abarcar un poco esta temática que elegí en donde bueno la discapacidad engloba deficiencias limitaciones en la actividad o restricciones en la participación y esto nos lleva a pensar también por qué se encuentran estas limitaciones y restricciones ¿verdad? y en donde también la clasificación permite elaborar un perfil de utilidad como para ver por qué pasan justamente estas cosas ¿no? y bueno después por salud también se hace referencia a una condición de salud ¿verdad? cuando hablamos de discapacidad es una condición de salud o una deficiencia que genera limitación en las actividades y que puede restringir participación social académica y laboral bueno y en esta ocasión toca también hablar de salud no solo articulándolo con el concepto de discapacidad sino que también con la situación de la pandemia por COVID-19 ya que dependiendo de la situación que tenga la persona la condición de salud le afecte más o menos según lo que ella considere en su calidad de vida habían relatos en la cual nos decían bueno que no les sentía que les afectaba su condición de salud el COVID-19 ¿verdad? por ejemplo personas que tenían alguna discapacidad motriz destacaban que no sentían más riesgo por el COVID-19 pero otras personas que tenían de repente diabetes o asma sí y bueno tenían un poco más de miedo de salir y bueno estaban más en su casa después por otro lado elegí el concepto de empleo con apoyo que es una metodología de inserción laboral para personas que están en situación de discapacidad que la idea es que puedan tener acceso al mundo de trabajo igual que todos que tengan una capacitación que puedan tener un estudio para poder acceder al mundo de trabajo y este punto me parece muy importante al momento de pensar en inclusión laboral porque justamente requiere hacer uso de metodologías adaptaciones y ajustes para poder brindar las posibilidades a todos por igual sin importar esa condición de salud que tengan que no sea limitante para que puedan tener una mejor calidad de vida autonomía personal con el trabajo que como bueno lo mencionaban ya algunas compañeras se requiere una estabilidad económica para poder llevar adelante también una buena calidad de vida y bueno como fragmento de entrevista elegí una tuve la oportunidad de hacerle la entrevista a una trabajadora de la intendencia que tenía deficiencia visual en la cual ella relata que a ella le preocupaba en realidad el hecho de no poder mantener la distancia porque ella necesitaba muchas veces ayuda sea para utilizar el medio de transporte o bueno cruzar la calle y ella no podía mantener distancia y no siguiendo el protocolo y eso un poco la preocupaba porque no sabía si la persona que la ayuda también está manteniendo las medidas sanitarias y bueno a modo de reflexión y para finalizar la igualdad de derecho depende de todos es lo que yo me llevo de esta práctica que bueno depende de todos aquellos que también tenemos autonomía libertad de expresión no debemos olvidar de expresar y proclamar la necesidad de todos de que tengan acceso y derecho también a tener calidad de vida de igualdad en el momento de buscar un trabajo de poder estudiar también y bueno elegí también este fragmento de Peña Estrada que fue un congreso internacional virtual que se hizo sobre tecnologías del aprendizaje y conocimiento que hablaba también un poco de esto de bueno cómo están pudiendo estudiar las personas en esta situación en donde dice que es necesario entender que las situaciones de vulnerabilidad se complejizan en las personas con discapacidad y bueno es necesario superar estructuras simbólicas o mentales que legitimen los estigmas sociales en torno a su condición de discapacidad me pareció importante porque sí es verdad que es una situación que puede dejar a personas que ya estaban en una situación vulnerable todavía más vulnerables y bueno es importante no olvidar y seguir en los avances para poder darle a todos la igualdad de trabajo y de calidad de vida sería eso gracias gracias Romina pasamos a otra Romina Silbera estoy intentando compartir ahí se ve bueno el título de mi trabajo es inclusión laboral de personas en situación de discapacidad intelectual y como objetivo del trabajo final me propuse relacionar empleo con personas en situación de discapacidad intelectual los conceptos los conceptos que que trabajé fueron los de discapacidad discapacidad intelectual calidad de vida trabajo diferente empleo inclusión laboral y empleo con apoyo la situación que seleccioné fue la de la usuaria con edad de 29 años que al momento de la entrevista el diagnóstico es discapacidad intelectual y hipoacusia quien solicita la valoración es la madre con el fin de usar el informe como ayuda para la usuaria al momento de buscar trabajo ya que el mismo se le dificulta conseguir y mantener un empleo bueno que durante todo el transcurso de la entrevista la usuaria manifiesta la necesidad de conseguir un empleo y a su vez acompañado de la búsqueda del mismo y está un poco relacionado con la inclusión laboral que en el último tiempo se ha vuelto fundamental a nivel internacional como nacional porque hubieron cambios sociológicos que promocionaran el reconocimiento de los derechos de estas personas a tener un empleo abierto accesible e inclusivo también me parece importante que la inclusión laboral ayuda a la lucha contra la discriminación de estas personas y a desvincular un poco la asociación que se tiene de la discapacidad intelectual con ideas de pobreza también decir que el trabajo si bien es una actividad es una actividad que necesaria y significativa porque porque ayuda con la autonomía y la independencia y a lo mejor en índices de calidad de vida y después para que si bien el conseguir un empleo es un es un logro significativo para las personas con discapacidad intelectual el mercado la o sea la situación en la que estamos del mercado laboral y las demandas y exigencias hace que sea un poco complicado el acceso a un empleo y este impedimento no solo como va a afectar a la condición económica de la persona sino también como al deseo de la persona de poder formar o sea formar un proyecto de vida y poder ayudar a su familia comunidad y entorno y un poco esto fue lo que vimos cuando hablamos con la usuaria de que ella decía que quería un empleo primordialmente para ayudar económicamente a su familia también como para poder concretar un proyecto de vida futuro y como importante para su desarrollo personal también me parece importante eso que dice la mamá de que necesita poder mantener un empleo entonces quiere decir que con acceder a un empleo no es suficiente sino que a mi parecer como las organizaciones tienen que poder brindar apoyos o ajustes razonables para poder que estas personas desempeñen su teoría en igual de condiciones que las demás que no están en situación de discapacidad y vinculado con esto también la idea de trabajo empleo con apoyo que me pareció que estaba bueno porque si bien nosotros le recomendamos a la usuaria que tuviera al inicio de la experiencia laboral un apoyo podemos ver que no solamente para familiarizarse con el ambiente laboral con el entorno con la tarea y el puesto de trabajo sino que también para que con esto del empleo con apoyo se lograra como poder permanecer en el empleo y promoverse en él después como conclusiones me pareció que si bien avanzamos en esto de la inclusión laboral aún como que el poder acceder a un empleo en lo teórico como que no se lleva totalmente con éxito en la práctica entonces como que está seguir trabajando en ello y más en el contexto laboral el contexto de pandemia que nos encontramos que se ven vulnerados los derechos de estas personas acceder a un empleo en y tal bueno eso nada más gracias Romina paso el mando a Eugenia hola a todos y todas bueno ahora vamos a pasar a la tercera mesa y vamos a empezar con la presentación de Martín Vives así que adelante Martín gracias bien bueno hola a todos y todas mi tema es tecnologías de la información y comunicación y discapacidad y lo que hice fue mirar posibles barreras y facilitadores que pueden aportar las TICs en distintos dominios del Judas el primer concepto que utilicé fue el de sociedad de la información que me parece relevante como para ubicar por qué son relevantes las tecnologías de la información y comunicación y lo retomé como lo trata Castells que es un sociólogo que dice que las TIC han producido un gran impacto en el desarrollo de las capacidades humanas y estas tecnologías afectan las formas de organización social y económica la distribución del poder y conocimiento e interactúan con el desarrollo del mundo global tanto como lo hacen posible después el concepto de brecha digital es un concepto importante para pensar en esto de las barreras y los posibles facilitadores porque permite dar cuenta de las desigualdades en el acceso a la tecnología esto que decía Castells de cómo las TIC marcan el mundo actual bueno claramente si hay una brecha si hay una dificultad de acceso estoy quedando excluido estoy quedando por fuera de un montón de información que se mueve a través de esas tecnologías la brecha digital está influenciada por distintas variables sociodemográficas entre ellas la discapacidad y no está únicamente vinculada al acceso o sea a poder comprar o a poder acceder a un dispositivo o que el dispositivo sea apropiado para que yo lo pueda usar y pueda llegar a internet por ejemplo con ese dispositivo sino que también está relacionado con lo que serían los intangibles es decir el contenido yo puedo capaz que acceder a un equipo que está adaptado para alguna discapacidad que yo estoy atravesando y me permite llegar a un sitio web pero si el sitio web no tiene un diseño responsable un diseño que se adapta a mis necesidades sigo estando ante una barrera de la brecha digital los fragmentos de entrevista que elegí si bien no tocábamos mucho el tema aparecieron algunas cosas como por ejemplo una persona que dice quien realiza ejercicios para fisioterapia mirando videos en línea ya que por problemas económicos no puede pagar el fisioterapeuta otra persona que valora muy bien el teletrabajo diciendo que lo realiza desde el primer día y que va a seguir de esa manera y otra persona una madre que respecto de su hijo dice que todas las semanas tuvo apoyo psicológico por videollamada y que esto ya es así hace tiempo y en realidad lo que yo me encontré mientras sigo haciendo este trabajo es que es como un cambio en mi propia forma de acercarme al tema y darme cuenta de que los potenciales y las barreras están no no están tan vinculados a las tecnologías en sí sino al uso que se le da y ya lo que decía Alejandro al principio de esto creo que era el macrosistema o sea las políticas como las directrices que hay en torno a las tecnologías por ejemplo esto de realizo ejercicios para fisioterapia mirando videos en línea por problemas económicos no puedo pagar lo podemos ver como un facilitador decir que bueno esta persona no está quedando por fuera de la posibilidad de realizar ejercicios para fisioterapia pero a la vez hay una barrera que serían estos problemas económicos que pueden puede quedar como opacada puede ser como una solución muy como que se quede muy corta hay otros ejemplos como por ejemplo el teletrabajo me encontré con algunas entrevistas que no entrevistas de nuestra práctica sino entrevistas que encontré investigando de personas con discapacidad que decían que si bien les permite acceder a un empleo acceder a un puesto de trabajo ellos lo siguen encontrando como una barrera porque se pierden toda la parte social si yo teletrabajo desde mi casa y todo el resto de mis trabajadores están en el lugar de trabajo bueno si pude acceder a un empleo pero hay muchas otras barreras que se generan a partir de mi forma de inclusión entonces me parece que ya pasando a las reflexiones finales que las tienen este potencial para ayudar a superar barreras de inclusión y accesibilidad pero no necesariamente son un facilitador sino que para que se conviertan en un facilitador o en una nueva forma de exclusión depende de qué forma se implementen y qué políticas públicas se encuentran por detrás por eso digo esto de que es importante ubicarlas dentro de la multidimensionalidad de la discapacidad con distintas barreras y a partir de un posible facilitador qué otras barreras pueden surgir evaluando el impacto de las interacciones entre la persona y el entorno esto ya sea como un facilitador o una nueva barrera y una cosa más que quería decir que me di cuenta y que agradezco aunque no me acuerdo quién fue que habló hace un rato de adulto mayor porque me sirvió para darme cuenta que ahí había otra brecha digital que yo no había omitido que es la brecha de la edad como según la edad puede ser más fácil o más difícil para una persona incorporar las TICs a su vida además de las brechas que ya había visto que eran la económica o otras por ahí así que nada por ahí va la cosa muchas gracias muchas gracias Martín ahora vamos a pasar a la presentación de Mariana adelante Mariana ahí comparte ahí se ve sí sí perfecto bien bueno yo participé de la práctica recepción y discapacidad dictada por Eugenia Barbosa y Andrea Gonela elegí vincularlo con la inclusión porque quería usar la entrevista del principio de año a una funcionaria de la intendencia con las segundas entrevistas que fueran a usuarios de la tarjeta de gestión social que la mayoría no tenían trabajo vincularlo con las medidas de la emergencia sanitaria bueno los conceptos principales bueno la intención que es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias distintas a las de los demás por lo que se requieren distintas necesidades para dar respuesta a cosas diversas la discapacidad según la convención son personas con discapacidad aquellas que padecen ciertas deficiencias a largo plazo y al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto el paradigma en el cual sustenté mi trabajo es que en lugar de centrarme en lo que un sujeto no puede hacer enfatizar en lo que sí puede hacer si se eliminan las barreras los facilitadores que son los factores en el entorno de una persona que cuando están mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad y los ajustes razonables que son las modificaciones y las adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás las extracciones de las entrevistas también lo dividí por un lado respecto a la accesibilidad y los ajustes usaron la extracción de una entrevista a una funcionaria de la intendencia de Canelones con una hija que padecía dosis y trabajaba en una oficina que se encontraba en un segundo piso por lo cual para poder ingresar a marcar en el reloj debía entrar por otro lado porque el shopping que estaba al lado tenía una escalera mecánica y eso le implicaba tener que llegar a trabajar un rato antes y también demorar en llegar a su puesto de trabajo ya que caminaba con dificultades y dolor en este caso vimos una barrera de accesibilidad física ya que no podía ingresar en igualdad de condiciones con el resto de los compañeros y parece necesario un ajuste de cambiar la ubicación del reloj o que haya una forma inclusiva para todos también al realizar trabajo administrativo debía subir a otros pisos a entregar papeles o a almorzar también ya que el comedor se encontraba arriba y en este caso los compañeros debían suplir su labor y hacerlo por ella y a la hora de comer le calentaban la comida y se la llevaban a la oficina para que coma ahí sola y si bien los compañeros estaban actuando como facilitadores también sería conveniente buscar alternativas para que pudiera hacerlo en igualdad de condiciones y no hacerlo sola que si bien estaba siendo autónoma porque ella le pedía a los compañeros que lo pudiera hacer ella misma y luego en cuanto a la pandemia me preguntaba qué tan inclusivas o universales fueron las medidas por ejemplo la distancia física una de las entrevistadas expresaba su imposibilidad de mantener la distancia ya que tiene problemas de visión y necesita ayuda incluso quienes la ayudaban a veces no tenían puesto el tapabocas así que terminaba siendo más perjudicial para su salud y en cuanto al tapabocas un entrevistado de muchos no pudiera cumplir con ellas entonces tenía que quedar excluido y todavía no me parecía que se estaban teniendo en cuenta los casos particulares como conclusiones que fueron más que nada preguntas y reflexiones que me quedaron después de hacer el trabajo más allá de los ¿existen medidas suficientes para eliminar las barreras? ¿qué tan superado se encuentra el modo que se han tenido en cuenta estas minorías o siguen invisibilizadas? ¿no sería conveniente brindar alternativas a quienes no puedan cumplir con las medidas por razones que escapan a su voluntad? y por último las personas con discapacidad ya se encuentran en una situación vulnerable y han esperado con la pandemia y con las incluir como que no se le ha brindado algo extra y por ahí y por ahí que espero tiene que dejar de compartir la compañera para ahí voy ahí se ve sí bueno el tema que el tema que elegí yo fue dos factores el acto concepto y el rol familiar en personas en situación de discapacidad yo estoy en la práctica de María José en discapacidad clínica y salud y paso a la siguiente imagen para desarrollar estos conceptos el auto concepto se puede definir o dividir en dos dimensiones que sería el auto concepto académico y el no académico y en este caso en mi trabajo decidí hacer un foco en el no académico que tiene e incluye más áreas que es lo físico que es como la persona tiene un auto concepto de sí mismo a nivel físico de apariencia de lo que es deportiva personal que refiere al auto concepto que la persona en situación de discapacidad tiene sobre la regulación de sus emociones sobre diversos factores personales y social que es decir como la persona se considera que es vista por lo demás y cuando hago foco en esto en el auto concepto en realidad es porque como dice ahí las personas en situación de discapacidad son un grupo de riesgo a desarrollar autoconceptos negativos de sí mismos esto porque a lo largo de su vida se ven enfrentadas a diversas situaciones momentos de exclusión de prejuicios sociales de rechazo y creo que bueno nosotros que trabajamos con personas en situación de discapacidad es sumamente importante esto entender que estamos trabajando con un grupo con personas que son propensas a esto por diversos factores que han tenido que atravesar durante su vida y otro pilar que yo también desarrollé en mi trabajo es el rol de la familia la familia como pilar como grupo con más cercanía a estas personas son claves para elaborar estrategias y sobre todo la importancia de fomentar un autoconcepto positivo es decir si la persona a través de su vida debe experimentar experiencias que tengan connotaciones negativas es sumamente importante tener una familia que sea sostén que esté enfocada en la compañía en el interés en el rol y vinculando todo esto a lo que es la experiencia práctica es una adolescente situación de discapacidad presenta limitaciones socioeconómicas con dificultades en su vivienda y en sus viviendas ahora vinculando a la anterior y sobrevivencias de discriminación rejuicios exclusión malos tratos esto cuando yo hacía referencia a que las personas tienen que muchas veces atravesar momentos de incómodos en su vida él me lo decía en varias de los encuentros que tuvimos que en su lugar de estudio se tenía que ir porque se hacían actividades que no consideraban su situación de discapacidad se había excluido y se tenía que ir a su casa que los compañeros les decían el cuerto el cuartito y imagínense esto en un adolescente tener que pasar por todas estas circunstancias y estas situaciones cómo influye en una auto percepción en un autoconcepto si bien él tenía un autoconcepto en actividades como la autorealización que se veía futuro se veía con un próximo trabajo el autoconcepto por ejemplo personal que la regulación de sus emociones no era equilibrado dice no yo soy una persona que tiene muchos problemas de conducta no mi psiquiatra dice que yo tengo esto esto y esto yo no hago caso mi problema de conducta no lo puedo arreglar o sea y a su vez por parte de su familia su propio familiar no se veía un entorno que facilite o que sea propensa a fomentar un autoconcepto positivo es decir cuando él manifestaba que tenía problemas de conducta la familia es verdad tal cual es como él dice él tiene problemas de conducta yo me porto mal mi familia sí tal cual él se porta mal él no hace caso él no puede regular sus emociones si vinculamos y si asociamos estas dos cosas y las unimos en realidad es muy complicado y es donde uno como psicólogo debería tener en cuenta y tener un llamado de atención cuando yo decía que tiene limitaciones en su vivienda él vive con una sola persona sin núcleo familiar y en las intervenciones por un tema de de condiciones muchas veces estaba como estaba en los encuentros yo podía apreciar eso y ahora cuando pasa a las conclusiones punto uno dice necesidad de visualizar la inconstancia del autoconcepto y el rol familiar esto es lo que decía durante el trabajo tener en cuenta esto como nosotros como psicólogos futuros psicólogos que vamos a trabajar con personas en situación de discapacidad entender que estamos frente a un grupo de riesgo que es propensa a tener un autoconcepto negativo de sí mismo por las experiencias que han tenido que pasar durante su vida y a su vez la importancia del rol familiar tener en cuenta que es sumamente necesario que la familia para nada tenga un autoconcepto de la otra persona un concepto de la persona negativa sino que fomente lo positivo y después respecto a la virtualidad y no virtualidad muchas veces como decían unos compañeros durante las intervenciones algo que es lo más difícil quizás no para las generaciones más jóvenes como nosotros sino los profesionales psicólogos que tienen un paradigma de la presencialidad como clave sin no merecer la presencialidad sin no merecer la importancia de estar con el paciente y con la persona cara a cara la virtualidad abre lo que sería un poco más el campo en la intervención en discapacidad si nosotros hablamos de un autoconcepto positivo es cuando la persona se siente independiente cuando la persona se siente con un ambiente que propensa a que la persona sea incluida en la virtualidad esto abre el campo es decir muchas veces personas que no podían trasladarse a una consulta psicológica o necesitaban de otra persona que lo lleve necesitaban sí o sí de un otro el tener la accesibilidad de poder tener una intervención psicológica desde su casa sin duda que es un gran avance para esto y nosotros en la intervención virtual nos adentramos a la casa del sujeto él nos lleva donde vive las situaciones van a ser muchas las intervenciones van a ser muchas y nosotros tenemos la opción de ver el contexto cómo vive la persona en qué condiciones y bueno sobre el rol familiar también podemos ver esto la importancia del rol de la familia para fomentar un autoconcepto positivo bueno ahí finaliza mi intervención muchas gracias muchas gracias Matías ahora vamos a pasar a la presentación de Ignacio hola buen día me confirman porfa si se ve ahí si se ve bien bueno mi trabajo se basó principalmente en indagar y tratar de reflexionar un poquito sobre lo que es el COVID y el vínculo directo con las personas con discapacidad y las barreras existentes trabajamos con la docente Julia a partir de las entrevistas que realizamos a los usuarios de la tarjeta de gestión social me parecía importante comenzar un poco desde lo más macro lo más grande por eso utilizo el informe de CEPAL desde el 2014 en este caso que plantea que en América Latina y el Caribe residen más de 70 millones de personas con diversos tipos de discapacidad y a su vez experimentan discriminaciones múltiples también sabemos que la realidad demuestra que estas personas se encuentran entre las más excluidas esto previo a la pandemia previo al COVID entonces no es de extrañar que este grupo vulnerable también hoy por hoy siga profundizando esta situación de exclusión y marginación y las preguntas las realizamos con el fin de detectar si las medidas sanitarias habían sido adecuadas y bueno como ven en la imagen es importante también tener en cuenta las barreras o facilitadores ya que cumplen un rol fundamental al momento de vivenciar estas experiencias y cuando hacía el trabajo me acordaba un poco de lo que habíamos visto en los videos que habían hecho las docentes sobre la CIF la parte 1 sobre funcionamiento y discapacidad pero sobre todo la parte 2 sobre factores contextuales los factores ambientales y los factores personales y la importancia de esta visión global que permite definir si hay barreras o facilitadores ambientales en el funcionamiento de la persona y la importancia que le da el contexto y también bueno ir más allá de al menos lo que me pasaba a mí antes de hace un par de años de pensar que las barreras son únicamente arquitectónicas teniendo en cuenta aportes de diversos autores saber que se pueden clasificar por ejemplo en 5 categorías estas son las barreras físicas las barreras de transporte las comunicativas de acceso a bienes y servicios y también las actitudinales también comentarles que hay un autor que plantea que las barreras automáticamente producen la exclusión exclusión en diversos aspectos por ejemplo la exclusión económica educativa en las redes sociales de la participación ciudadana del ocio y entre otros lo que traté de hacer es destacar un poco sobre las respuestas que obtuvimos en las entrevistas los aspectos más relevantes comentarles que al grupo lo compartimos en la última clase nos pareció interesante pero no sorpresivo que la mayoría de las personas a las cuales entrevistamos habían visto afectada su situación de discapacidad ante la situación de emergencia como la que estamos viviendo y al indagar en qué había afectado su situación bueno detecté como diversos aspectos y los intenté resumir en cuatro grandes grupos bien estos grupos son en la salud en la economía en la educación y en la calidad de vida estos aspectos son los que menciona también un informe de Cepal de este año que es lo que vamos a ver a continuación bueno en la salud ya sabemos que las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo frente al contagio del COVID se les complica también para buscar el diagnóstico y tratamiento por la falta de información que hay sobre el virus en formato accesible y mismo también la accesibilidad en los establecimientos de la salud esto en las entrevistas lo vimos reflejados en las personas bueno nos comentaban que los centros de salud cerraron y bueno se quedaron sin tratamientos durante todo el año y siguen así de esa manera en cuanto a la economía ya sabemos que el vínculo que hay es muy tenue entre las personas con discapacidad y el mercado laboral esto fue si tenemos en cuenta previo a la a la pandemia ahora es muchísimo peor y así va a ser también mediante el periodo de recuperación que va para largo en la educación esto me pareció súper interesante porque a veces uno o al menos yo me quedo únicamente con con lo curricular pero me pareció importante esto también que puede llegar a afectar también el estado nutricional de las de las personas ya que muchos estudiantes de hogares vulnerables bueno incluidos niños niñas adolescentes con discapacidad también dependen de un programa de alimentación escolar muchas veces esto queda queda de lado en nuestras mentes y también otro aspecto importante es que este cierre de establecimientos educativos hizo que el traspaso de la responsabilidad de acompañamiento y apoyo de aprendizaje que antes lo hacían los docentes ahora pasa directamente a los padres principalmente a las madres y en muchos casos esto es un reto ya que no cuentan con las habilidades y las técnicas para poder atender las necesidades de aprendizaje de sus hijos y sus hijas en situación de discapacidad y ahora sí entrando a lo curricular propiamente dicho bueno creo que era Ale que lo comentaba hoy uno de los casos que más se destacan fue el de un estudiante también que previsaba profesores particulares y si bien su grupo pudo hacer todo por Zoom a él no lo tuvieron en cuenta y perdió el año escolar en cuanto a la calidad de vida perdón el confinamiento y las restricciones también pueden agravar esta situación ya que por ejemplo si hay personas con trastorno al espectro autista como sabemos ellos tienen determinadas rutinas que ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad y esta interrupción de rutinas hace que pueda afectar de manera negativa el bienestar de estas personas y así también de sus familias como consideración final interesante el haber reconocido haber visto que las personas muchas veces en las entrevistas en un primer momento no se reconocen como personas con discapacidad pero si a pesar de esto muchas de ellas reconocen la importancia que hay de recibir una atención más frecuente que el resto de la población como vimos esto no se cumple así y hoy lo comentaba una compañera creo este artículo 25 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que deberían tener el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación y vimos que no es así porque lamentablemente bueno existe la barrera una de las más importantes que es la barrera social y bueno me parece importante esta idea de que las soluciones no deben apuntarse individualmente a la persona afectada sino que encontrarse dirigidas a la sociedad en su conjunto si bien es es notoria que hay muchas políticas nuevas y están buenísimas que se han desarrollado en los últimos años como decía Matías creo hace un ratito la importancia de nosotros como futuros psicólogos saber que hay que seguir metiéndole ganas a esto seguir problematizando sobre el grado de inclusión importancia y difusión que brindamos en este aspecto y bueno por ahí fue muchas gracias muchas gracias Ignacio bueno estaríamos finalizando la parte de las presentaciones agradecemos a todos y todas tenemos dos presentaciones de Lucía Martínez y de María José Baroli que no pudieron asistir hoy pero vamos a estar compartiendo el link para que puedan ver los videos que grabaron de sus presentaciones y bueno no hubo preguntas en el correr de estas dos horas así que le voy a pasar la palabra a María José para que vayamos cerrando la actividad Bueno buenos días primero que nada felicitarles a todas y a todos por las presentaciones que compartieron si bien no hubo preguntas creo que fueron interactuando algunos comentarios de las presentaciones tomando lo que decían otras compañeras y compañeros así que creo que en alguna medida todos interrelacionaron los temas con distintas perspectivas y desde distintos ángulos mostrando la complejidad que tiene tanto en las situaciones de discapacidad bueno como en el contexto de la de la emergencia sanitaria y el efecto y nuestras prácticas nosotros queríamos nosotras queríamos agradecerles que hayan aceptado este desafío es un desafío exponerse presentar las propias prácticas tomarse el trabajo de seleccionar qué decir sabemos que cuando hablamos de la situación de pandemia no afecta a los demás nos afecta a todos y a todas y por lo tanto también es un agradecimiento el que hayan podido ubicar este espacio para destinar a esta presentación nosotras consideramos que bueno que fue todo un desafío presentarnos a una práctica que en principio siempre fue presencial tanto en la supervisión como en el trabajo de campo y transformarla enteramente bueno a virtual nos generaba la duda de cómo saldría creo que esta esta presentación muestra que hemos podido colectivamente que ustedes han respondido de una manera impecable en este sentido porque una de las cuestiones más difíciles de de encarar en esto tiene que ver con las cuestiones éticas ¿no? es decir nosotros cada práctica que hacemos la hacemos bajo el resguardo de un encuadre protegido con consentimiento informado y bueno nosotros acá teníamos el desafío de mantener esos encuadres y mantener justamente el el consentimiento de la persona respetar lo que surgiera de allí y también para nosotros el desafío de bueno de realmente transformar un espacio de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva virtual entonces en ese sentido queremos agradecerles devolverles que nos sentimos y acá hablo por todas muy muy contentas quería buscar otra palabra pero en realidad es contentas se nos fue rápido el año este año raro así como más de una y uno de ustedes lo han manifestado pero fue un año fructífero en ese sentido y bueno si bien no sabemos cómo vamos a continuar si podemos decir que estamos preparadas para para afrontar lo que venga si hay que mantener o no esta situación y eso es gracias a que hicimos la experiencia con ustedes así que bueno yo dejaría por acá sabemos que que bueno que ha sido siempre es este en alguna medida estar atento durante casi dos horas a las presentaciones es un poco desgastante para para ustedes y en ese sentido creo que podríamos estar dando por terminado pero igualmente quiero dejar un espacio para quien quiera decir algo lo que quiera y lo pueda hacer bueno yo arranco acá Ignacio a Julia se lo dijimos el otro día pero nada lo mismo para el equipo docente que no debe haber sido fácil mantener la motivación de esta forma así virtual pero bueno en el caso de nuestro equipo se lo decíamos a Julia lo lograron estuvo estuvo buenísimo los videos que armaron también con las clases que hicieron las otras docentes genial genial todo y bueno desafío desafío cumplido creo yo porque fue un año que se supo aprovechar así que simplemente agradecerles al equipo docente solo eso gracias yo también comparto lo que menciona Ignacio y no quiero dejar de pasar a decir que esta experiencia de presentar desde Zoom de hacer la presentación me resultó sumamente valiosa también practicar esto de como se comparte los nervios presentar preparar el material y ahora hacerlo y estar compartiendo con todas sus éxitos también creo que es algo valioso que me llevo para adelante así que nada es un algo adicional también a todo lo que ya vivimos durante el año sé que muchas gracias a todas y todos bueno yo también quería bueno darle gracias a los docentes entendemos que la situación de pandemia quizás muchas veces lo hablamos como algo que les pasa a los demás pero estamos como decía María José todos atravesados por esta situación y bueno agradecerles al equipo docente y a ustedes porque sin dudas a pesar de estar como en un campo no transitado anteriormente que son las clases virtuales y la intervención misma virtual en mi caso y de nuestros compañeros hablábamos de eso que fue sumamente gratificante sumamente productivo y está muy bueno que cada vez más personas interesen por esta temática de la discapacidad que es una realidad que tenemos frente a nosotros así que bueno muchas gracias por todo y esperemos que más de nosotros luego de que culminemos sigamos con la temática de la intervención en discapacidad y las personas en situación de discapacidad muchas gracias al equipo docente y bueno a los compañeros que estuvimos compartiendo esta práctica que la verdad estuvo muy buena y les agradecemos todo lo brindado para nosotros bueno nos estaremos viendo entonces en algunos TFGs o en algunas otras vueltas en algunos Zooms o presencialmente buen año para todas y para todos muchas gracias muchas gracias igualmente nos vemos